Si se va el amor, solo la ilusión es lo que nos trae la vida. No es más lo que nos trae la vida, solo la ilusión es lo que nos trae la vida. No es más lo que nos trae la vida. No es más lo que nos trae la vida, solo la ilusión es lo que nos trae la vida. No es más lo que nos trae la vida. No es más lo que nos trae la vida. No es más lo que nos trae la vida. No es más lo que nos trae la vida. No es más lo que nos trae la vida. No es más lo que nos trae la vida. No es más lo que nos trae la vida.